Hola a todos. Hoy en este nuevo vídeo tengo el placer de compartir con todos vosotros a un artista experimental. Para mí uno de los grandes del siglo XX. Estoy hablando de Paul Lee. Nace en 1879 y muere en 1940. Creció en una familia de músicos. Bueno, la música va a tener una influencia positiva en su obra y en su vida. No va a seguir la tradición musical e ingresa en la Escuela de Bellas Artes de Múnich. En 1911 va a conocer a autores relevantes de la vanguardia. A Kandinsky, a Jan Lesky, a Frank Mark y a Guzmack. Va a poner con ellos, incluyendo la segunda exhibición del Gineta Sur en la Galería Handholz de Múnich en 1912. El autor suizo es un artista inclasificable. Es muy difícil etiquetar la obra de Paul Lee sencillamente porque fue un artista outsider. Bastante genuino, experimental. Y bueno, en sus primeros trabajos vamos a ver representaciones fantásticas, imágenes oníricas, figuras satíricas y sobre todo también podemos confundir el surrealismo, el expresionismo y el arte primitivo sencillamente porque asoció el gran artista Paul Lee por toda esa tendencia para crear algo novedoso. Pintaba en pequeño formato y bueno, es un claro ejemplo que con muy poco recurso, recursos materiales, se puede crear obras magníficas. Comentar que bueno, en 1914, en viaje a Túnez, a partir de ese viaje pues va a va a quedar fascinado por la luz del entorno, por la intensidad de los colores, de los paisajes, del mar Mediterráneo, de la arquitectura, del lugar. Y bueno, pues en ese momento él decide ser pintor. Paul Lee consideraba el color como algo asesorio y le daba mucha importancia al dibujo. Y todo eso lo va a escribir en un diario. Todas esas teorías del color, aparte de ser un gran artista experimental, va a ser un teórico de arte y va a crear teorías revolucionarias que ahora vamos a explicar del color. En su diario escribía todas esas teorías para poder después difundirlas en la universidad. En 1921 comenzó su carrera como profesor en la escuela de Badaos. Va a difundir todas las teorías que él escribió en su diario, que bueno, fueron teorías revolucionarias sobre la mecánica del arte y del color. Klee consideraba Klee consideraba el orden de los colores como un cosmos, que os decía en unos principios, y bueno, afirmaba la vinculación de la pintura y la meditación. Una relación fundamental para desarrollar la intuición artística y expresar las realidades extrasensoriales. Bueno, Klee percibía de manera armónica, incluso esotérica y natural, las tonalidades. Escribió una serie de teorías, como he comentado, llamadas escritos sobre la teoría de la forma y el diseño. Bueno, considerada tan importante como el tratado de pintura de Leonardo da Vinci. Es decir, también que en 1931 fue profesor en la universidad de Dusenfold. El arte de Klee también se distinguió por una diversidad, una extraordinaria diversidad e innovación en la técnica. Una de las más efectivas fue la transferencia al óleo. La realizaba dibujando con un objeto puntiagudo en el reverso de una hoja recubierta con pintura a óleo y colocada sobre otra hoja. Como efecto secundario del proceso se creaban manchas y marcas de los pigmentos, pero eso daba a las obras de Klee una especie de impresión fantasma. Con la llegada al poder de los nazis, el autor Paul Klee tiene que salir de Alemania y se va a trasladar a Suiza con su familia. Las obras posteriores del autor van a aparecer figuras arcaicas y simplificadas y van a tener mucha relación con la mortalidad. Klee es reconocido como uno de los primeros artistas que adoptó la atracción para poder transgredir estéticamente y romper con la tradición clásica que provenía del renacimiento del barroco. Abordó el tramo de la primera guerra mundial y sencillamente lo hizo aseverando el poder del arte como herramienta para poder escapar de esa realidad material estúpida y absurda que surgió después de la primera guerra. No solamente Paul Klee va a influir en la pintura, sino también en otros campos. En la psicología, la presosión del color, bueno pues todas las teorías que el artista suizo escribió en sus diarios y difundió en la escuela de Badao va a tener mucha importancia en este campo. Comentar que en el diseño gráfico, por ejemplo en la publicidad, en los diseños web, en la estética tecnológica, la presencia de Klee es bastante relevante y su intención de representar el movimiento y el ritmo con la combinación y el contraste gráfico de curvas, círculos y triángulos aportó muchísimo entonces esa teoría al cubismo y igualmente a otros campos que en principio no tienen nada que ver con el arte como son las matemáticas y la geometría. Ya lo dijo él, el arte no reproduce lo visible, hace visible. Si ha gustado el vídeo, suscribí a mi canal, dadle al like, podéis encontrarme en Instagram y en Facebook, Alejandro Aldehuela. Hasta el próximo vídeo, un saludo.